Dame, regálame tu bañuelo y bésame con dulzura para tener un recuerdo Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo ¿Acaso no me conoces como soy yo? ¿Que soy dueño de mi vida y mi corazón? El día que me enamore lo entregaré, ahora me voy cantando, ya no me haceré, no volveré Dame, regálame tu bañuelo y bésame con dulzura para tener un recuerdo Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo Para saber de la vida hay que sufrir, me enamoré muy joven y la perdí Por falta de la experiencia me equivoqué, vivía con una venda pero mis ojos ya pueden ver Dame, regálame tu bañuelo y bésame con dulzura para tener un recuerdo Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo Mi pensamiento es la luz de mi esperanza, volando por nuevo porque no tengo alas Tampoco quiero que duerman en mi cama toda la noche porque llora mi alma Dame, regálame tu bañuelo y bésame con dulzura para tener un recuerdo Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo Dame, regálame tu bañuelo y bésame con dulzura para tener un recuerdo Libre, yo nací para ser libre y seguiré siendo libre como la luna y el cielo Libre, yo nací para ser libre como la luna y el cielo Libre, yo nací para ser libre como la luna y el cielo Libre, yo nací para ser libre como la luna y el cielo